JUEGOS CONSTANCHO JUEGOS CONSTANCHO Bienvenidos a Super Smash Smash Oye, tu no eres el cha y esto no es el el space el subspace emisario es algo mucho mejor Suspesh Super Smash No escucharon el Super Smash Smash Está muy bueno Estamos aquí Esto wey es una versión pro wey es una versión pro de nuevo Super Smash Smash Quiero ser tomato Tengo Mega Man ¿Qué es Punch? ¿Quién es él? ¿Quién es Space? ¿Se escucha como Sam? Si yo también es lo que pienso Shulk Shulk ¿Sanek? Mi favorito Ese Todos con feeling la cara de Meiro Zarek Shulk Spanj 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 Tienes Vamos a jugar Son solo dos botones Madre ¿Qué te estoy tirando aquí o qué? No Y ahí está mi chingazo wey Toma puto Espérate Toma Go to go fast Go to go fast Soy pro O sea yo no tiro balazos Suena como balazos Tengo balazos ¡Jajajajaja! Soy demasiado pro para ti ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Gane yo wey No sé cómo wey Final Destination Fogs Only Ok Otra vez quiero usar a Zanik 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 yo agarre a Mayro y Mauro Y ZANIK este juego es demasiado confuso aaa mis oidos aaa mis oidos No se estampro De seguro este juego se juega en 60 frames per second we Toma, golpes No brinca nada Ándale, ándale ¡Me morí! ¡Me morí dos veces! ¿Tengo que hacer valer mi última vez? Ya gané, claro, claro Sonic puede, Sonic puede No se como me morí wey Que feo wey No estoy molesto wey No estoy molesto con este juego wey O sea, desde un principio sabes que el juego está mal wey No pues, Sponge, Sponge Ah, Spongey Bobo wey Ahí en el escenario, Shulk Es el... Es mi escenario wey, esto es mi escenario wey Mira, Shulk, 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 Shulk No, no, no ¿Qué tiene eso? ¿Lágrimas o qué? Shulk, 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 Shulk Shulk, Shulk, Shulk Shulk El poder, el monado, monado, monado Monado, monado, monado Tendrían que subir, pero ¿dónde se sube, Tinky? No puedo subir ya, Tinky Es el mejor slide, eh, el mejor paso que doy, mira Uh, a ver si Pero ya no puedo subir, Tinky No, me vale madre, hombre Toma El poder arcoiris, te ataca Tres, bacon, pesante Miam Tres Ay, trámpate Tres Oh, no, viste Uh, 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 uh Túmbate, túmbate Toma Toma ¡Es que si oyes, güey! ¿Qué? ¡JUMP! O sea, todavía te avisa qué es lo que va a hacer, güey. ¡Menudo, menudo, menudo, menudo! ¡Es el poder del menudo! Cada vez que tire eso, Twinkie, vas a poner un menudito. ¡No, güey! ¡La fregada, güey! Un menudito, Twinkie. Twinkie, pues, no te encargo. ¡Menudo! ¡Así que no lo usas tanto! ¡A la vez, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahora no lo voy a poder usar por tu cuerpo, güey! ¡No lo voy a poder usar! ¡Me morí, ni siquiera! ¡Me morí, de verdad, me lo logue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo! ¡Y yo iba a toque un salto en el futuro para que yo no pueda utilizar una habilidad, güey! ¡Ándale! ¡Eso es todo! Podría ganar con el poder del menudo, güey. ¡El poder del menudo! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Qué peda! ¡No me salto, güey! ¡No me salto! ¡Ah! ¡Si tienes doble salto, güey! ¡Uno! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir, Twinkie! ¡Porque no eres pro, güey! ¡No eres como yo! ¡A la vez! ¡Ay! ¡Súbeme! ¡Bitch! ¡El poder del menudo! ¡Está en mí! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Hasta ahora me ha encantado el Shulk, güey! Me gustó el Shulk Y... y... vamos a ver a Magnamen Magnamen ¿Tienes hasta Mario? ¡A Mario, güey! ¡Tú agarras, no! ¡No! Pero es que ahora... ¡Tienes que experimentar con tus Pokémones, güey! ¡Efex! ¡Efex! A ver, un nuevo mundo... ¡Frega! ¡Ya está como... ¡Cabrón! ¡Ah, qué pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡El patito! ¡Ya seo mal cortado el Poxy! ¡A ver si va a salir! ¡Nyo! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah, perro! ¡Te voy a llevar al cielo! ¡Ah, qué pedo! ¡Que yo le pego y tú y yo me muero! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya morí! ¡No sé como! ¡No entendí! ¡Yo tampoco estoy cumpliendo este juego! ¡Es extraño, güey! ¡Vamos a usarlo! ¡Saric! ¡Saric! ¡Ya, sí me gustó! ¡Ah, ves! ¡Sí, güey! ¡Puedes usar un joystick! ¿Sigues usando en Pex? ¡Sí, sí! ¡Es que se puede! ¡Pex! ¡Oh, mira, güey! ¡Aladín! ¡Inconfirmable! ¡Sí, güey! ¡Inconfirme! ¡Te vas a ver el cielo! ¡Ay! ¡Te tiro bolas! ¡Y! ¡La rulita! ¡No! ¡La rulita! ¡No! 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 a eso creo que lo que le hiciste es un ese foxy esta muy broken wey si wey no voy a cambiarlo voy a cambiarlo y puede ser a mayro spanch spanch este mundo se ve muy ooooh shit wey no puedo clastar? no me hace daño no! no! me atoré no! retiro agua ah que pedo porque muero yo porque estoy pro wey alguien me podria decir quien chingados es este cabron wey sera un wey mi? te tiro agüita te voy a tirar lagrimas porque es isaac confirme para smash ah dale pech 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 es el buenas vamos a jugar una pro wey aguanta aguanta ah si pech si wey es no items final destination prox only uno contra uno pin te taking ponlo pin lo shak quien lo shak es el menú de poder el menú de poder gana Ehm... 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 Fex. 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 Vamos a agarrar el mundo que nos falta. ¿Qué mundo es este? ¡Oh! ¡Demonios! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Jaja! ¡Es más mundo! ¡Strek, confirme! ¡Strek, confirme! Shrek is love. Shrek is life. Chocan, chocan. ¡Oh, my bitch! ¡Es que no manches! Me... 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 No, 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 no. No, 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 no. Ehm... 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 Pero no está. No, me valió madre, güey. Adelante. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde está chica, güey? ¿Dónde está? Jajaja. A ver, encuéntrame. ¡Aaah! ¡Encuentra! ¡Bonado! Ehm... Ehm... ¡Ehm... 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 ¡Woo! ¡Panalea ese Fox! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Me estás siguiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a chingar! ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bitch! ¡Madafucker! A ver, eh... Fox es para pros, güey. Sí, güey. Demasiado. ¡Oh! Pero vas a ver que con Shulk la puedes hacer también, güey. ¡Morgoman! Con Shulk. ¡Morgoman! Eh... Hasta ahora, ¿cuál ha sido el alucinario que más te ha gustado? Pues... Es difícil. El Final Alucination es el más normal. Pero no. El mundo ideal. Vamos con el mundo ideal. Vamos con el mundo ideal. ¡Ja, ja, ja! Esa es la cara de la de ahí. Como, ¿qué pedo que estás matando? ¡Una vez de... ¡Ah! ¡Vale cerca! Yo estoy esperando a Yasmina, Karen. Pero... ¡Ah, güey! ¡Qué pedo! ¿Y así, poder el monado? ¡Monado, monado, 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 monado! ¡Monado, monado, monado! ¡Moneda, moneda, moneda! ¡Toma! ¡Toma! ¡No seas así! ¡Monado, monado, monado, monado! ¡Me siento impotente! ¡Ah! Otro ataque de eso, si te pongo ganando. ¡Ah, eso va, eso va! ¡Shit! ¡Jump! ¡Jump! ¡Oh! ¡Jump around! ¡Jump! ¡Jump! ¡Jump around! ¡Oh! ¡Qué odio! ¡A ver! ¡Cáele con tu fex! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Fex! ¡Fex! ¡Ya, güey! ¡Esta es la última, güey! ¡Fex! ¡Contra Shilk! Vamos a ver, si es cierto. A ver, güey. ¿Y dónde lo vamos a hacer, güey? Bueno, les voy a dejar de hacer nuestro oro. ¡A ver, güey! ¡No me puedes hacer nada ahora! ¡A ver! 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 ¡A ver, baja! ¡A ver, baja! ¡A ver, baja! ¡A ver, baja! ¡A ver! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta! definitivamente esta mejor ropa que las galletitas que te demoran las galletitas me duele loco y los putos me duele el nero si fix 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 ¡Abueno! hay unos dos me duele, me duele, me duele, me duele me duele, me duele, me duele me duele su chapa que miedo te estoy tratando de derrilar te estoy tratando de derrilar aaa que critico que critico el asunto oooooooooooooooooooooooooooooo TINKY GANA TINKY GANA fue roto aunque tengas un modo roto 10 de 10 Vuelvo a jugar, güey, esta madre No mames, güey ¿Qué opinas? ¿Está bueno? ¿No se fue Mesh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se fue Mesh? Está bueno el juego La neta Ahí tienen un enlace de descarga Para que se jueguen El verdadero juego de pros El juego Que se pueden jugar con sus amigos Exacto Con unas pedas Aún así Con unos pau pau Aún así estés bien pesado Puedes ganar Puedes perder Aunque no sepas Puedes perder Mira De hecho creo que está más equilibrado Que el nuevo Smash, güey Sí, demasiado Sí, tristemente Gracias, güey Bueno, pues Confirme Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye